Destapa y destapa La fea de la prima Coca-Cola Todos a ganar gratis canjeando 3 corcholatas contramarcadas de Coca-Cola, Fanta o Sprite Por calcomanías olímpicas, aviones boomerang que se lanzan, vuelan y regresan a tus manos Yoyos para tu diversión, vasos y mucha Coca-Cola, Fanta y Sprite Destapa y destapa La fea de la prima No hay duda, aquí en la despensa de Don Juan se compran más productos y se ahorra un dineral Tienes razón señora, la despensa de Don Juan sigue siendo el supermercado más barato Y con el surtido más completo en abarrotes, carnes, verduras, frutas, bueno, lo que usted quiera Por eso, haga sus compras aquí, en la despensa de Don Juan ¿Y usted quién es? Ah, pero si es Willy La despensa de Don Juan, el supermercado más barato Centro, Plaza Suiza, Santa Tecla, Arce, Merligot y Ciudad Delgado